Estamos esta mañana en comunicación con la exaspirante presidencial por el Partido Liberal, la licenciada Gabriela Núñez. Mucha atención a lo que ha trascendido en el campo político en el Partido Liberal. Primero, no había una incorporación de doña Gabriela Núñez a la campaña política. En favor de Luis Zelaya. Luego se dieron acercamientos y se nombró a la licenciada Gabriela Núñez como la encargada de la Comisión Departamental, de la Comisión de Campaña Departamental de Francisco Morazán. Se habló en su momento que pretendía ser diputada al Congreso Nacional, pero ella misma declaró que no pretendía aspirar a ser diputada nuevamente en el Congreso Nacional. Pero, nuevamente se vuelve a hablar del tema. Pero ahora que un grupo de dirigentes están pidiendo que Gabriela Núñez sea diputada o que salga alguien de la planilla y la pongan a ella de diputada o aspirante nuevamente a diputada, al parecer no hubo respuesta. Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Licenciada Gabriela Núñez, quien va en estos momentos hasta gracias a la empira para incorporarse como diputada liberal en el Congreso Nacional. Buenos días, licenciada Gabriela Núñez. Muy buenos días, mi estimado Eduardo Maldonado y a toda la amable teleaudiencia y que también nos sigue por la radio a nivel nacional. Mire, creo que en primer lugar debo de manifestar que una vez concluidas las elecciones, el pasado 12 de marzo, yo emití de manera formal un comunicado en el cual indicaba claramente mi reconocimiento a los resultados de las elecciones internas en las cuales recayó por la voluntad de la mayoría del liberalismo en la figura de Luis Zelaya y que a pesar de eso yo agradecía todo el respaldo que había recibido a nivel nacional porque somos un movimiento que representamos una fuerza importante. la tercera parte del partido liberal estaba aglutinada alrededor del movimiento nuevo liberalismo y siempre pues de un inicio de manera humilde y de manera contundente afirmé mi vocación democrática y me respaldo a los resultados de las elecciones y reconociendo que la candidatura recayó en la figura de Luis Zelaya. Luego, posteriormente, después de algunas conversaciones, como usted bien lo ha dicho, se me solicitó que participara dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, sin embargo, yo preferí darle posiciones a mis líderes que en este momento están siendo parte de los miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal porque ya en el pasado ya ocupé una posición y creo que la posibilidad de entrar al Central Ejecutivo que creo que hubiera sido, en el caso de mi persona, en una vicepresidencia, pero no se pudo. Yo creo que eso ya pasó. Ahora estamos en una etapa en la cual varios alcaldes del departamento de Francisco Morazán, así como otros líderes de dicho departamento, dirigentes de base han estado solicitando que retome la posibilidad de incursionar en una diputación en la planilla de Francisco Morazán. Sabemos, pues, de que, como usted bien lo ha dicho, debe de haber una posición en la cual se facilite esta posibilidad. Sin embargo, creo que la última palabra y la decisión la tiene el candidato Luis Zelaya. De mi parte, creo, como lo dije también en ese comunicado formal, una vez terminadas las elecciones primarias, yo manifesté que estoy dispuesta a contribuir en lo que sea necesario para el triunfo del Partido Liberal. Y creo que lo que nosotros hemos hecho prácticamente es trabajar intensamente dentro del Partido Liberal y, sobre todo, reconocer que hay que respetar los liderazgos a cada quien, porque cada quien ha construido su liderazgo basado en el trabajo directo, con la dirigencia, con la base, con el pueblo que realmente ha confiado en uno. Entonces, hoy más que nunca debemos estar fortalecidos para construir esa victoria del Partido Liberal que todos anhelamos y creo que, en este caso, eso es lo que está sucediendo en el interior de nuestro partido. Se da la posibilidad de que yo entre, el candidato ya lo sabe, se lo ha manifestado y también se lo ha manifestado mi interés de participar. Pero, como repito, la decisión y la última palabra recae en Luis Zelaya, si él considera que esta Liberal, el candidato del Partido, merece, pues, nuevamente entrar en una postulación en la cual quien va a decidir es el pueblo en las urnas. O sea, podemos decir esta mañana, ya de manera formal y oficial, que en algún momento no había interés en esa diputación, porque fue debate público el tema de que usted misma dijo que no aspiraba a ser nuevamente diputada al Congreso Nacional, pero está revelando esta mañana que a solicitud de líderes de su corriente o alcaldes que van por la reelección dentro del Partido Liberal, han hecho un análisis y quieren que usted sea diputada o que vaya inscrita en las planillas para aspirar nuevamente a una diputación. Ustedes han hecho ya formalmente a Luis Zelaya la intención de que Gabriela Núñez vuelva a participar en la contienda como candidata a diputada? Muchos alcaldes lo han hecho y no necesariamente que son alcaldes, algunos son alcaldes, otros son candidatos fuertes del Partido Liberal, que se dieron electos como resultado de las elecciones primarias y también incluso algunos que son candidatos que son ahora del Partido Liberal, pero que salieron de la corriente de Luis Zelaya, también me han manifestado que quieren que yo participe como candidata a diputada. Eso creo que ya ha sido informado a través del secretario del Partido y yo misma se lo he informado al candidato Luis Zelaya, él tiene conocimiento, pero como repito, la decisión y la última palabra la tiene Luis Zelaya. O sea, ya se hizo la solicitud formal al candidato del Partido Liberal de la disposición de la petición de que usted se incluida en la planilla de Francisco Morazán para aspirar nuevamente a una diputación. Así es, y porque se da la oportunidad de que hay un candidato a diputado de nuestra corriente, que ya personalmente y siguiendo el procedimiento que manda el Tribunal Electoral, ha presentado su renuncia, su posición como propietario y estaría pasando a ocupar una posición como diputado suplente de otro candidato también de nuestro movimiento. O sea, o sea, o sea, usted no está pidiendo, o sea, doña Gabriela, usted no está pidiendo sacar de una casilla a alguien de la corriente de don Luis Zelaya, sino que quien va a renunciar es uno de los que salió electos por su movimiento. Es correcto. Ya presentó la renuncia y voy a aprovechar, ya que usted lo está preguntando, y no dejar nada en el anonimato porque ya es un acto consumado. El candidato Faiti Kassi, que está en la posición número 11, él ya formalmente, y porque así lo platicamos también, presentó su renuncia a toda la casilla y también fue hablado con el diputado Elgin Santos, quien es el primer diputado por Francisco Morazán, y también de esto tiene conocimiento el candidato Luis Zelaya de que esa posición que deja Luis Zelaya, perdón, que deja Faiti Kassi va a ser trasladada para ocupar la suplencia del candidato Elgin Santos. De tal manera de que, respetando lo que siempre se ha hecho en política, pues de que si un cargo queda disponible como resultado de una lucha interna y que corresponde a un movimiento, es el mismo movimiento quien decide, no es que decide, que propone, ¿verdad? Porque si nos vamos por la parte legal, pues la parte legal dice que es el central ejecutivo o la autoridad del partido quien decide quién ocupará los espacios que dar en vacante por renuncia de quienes hayan ganado. Pero es normal que se respeten los resultados y que siempre se haga una propuesta que venga del movimiento del cual pertenecía la persona. Esto en aras de mantener la altura y el respeto político que debe prevalecer en una relación de esta naturaleza, que ha sido pues una forma que contribuye, diría yo, para mantener la armonía interna dentro de cualquier partido. Resumo, usted me está diciendo que Faiti Sikafi, que iba o que salió electo en la casilla número 11 por el movimiento nuevo liderazgo que preside usted, renunció a esa diputación, bueno, vamos a restablecer la comunicación, renunció dijo Faiti Sikafi a la casilla de diputación propietario número 11 para dar paso a Gabriela Núñez, a Gabriela Núñez. Y Faiti Sikafi está aspirando ahora, se va a enlistar a lo seguro, porque es seguro, a ser suplente de Elvin Ernesto Santos, que es quien encabeza la planilla de diputados en Francisco Morazán. Ahora, falta ver quién es el que sale, quién es el que sale, porque el suplente de Elvin Santos es el que sale, también renuncia para darle paso a Faiti Sikafi, que sería su suplente. Me quedé ahí con esa duda. Y lo otro es si aún está tiempo de poder darse ese cambio en la planilla y qué sucede, qué sucede si no hay una respuesta, porque la información que tengo yo aquí es que anoche, anoche usted formalizó esto, pero que anoche mismo no hubo una respuesta y que al no haber una respuesta ha habido una amenaza de retirarse de Gabriela Núñez de su participación en esta ocasión dentro de cargo de elección popular dentro del partido. No sé si me escuchó, licenciada Gabriela Núñez. Sí, con la disculpa, porque la señal aquí en esta zona del país es bastante problemática, pero ya reanudamos la comunicación. Me decía usted de que... Bueno, yo le decía... Sí, ya la propuesta ya está planteada, claro. La decisión es del candidato. Sí, pero no... Repito, ¿quién es el que sale? ¿Quién era el suplente o quién es el suplente actual de Elvin Santos? Ah, ok. El candidato de Elvin Santos era el abogado Juan Carlos Barrientos. ¿Y él sería el que saldría de las planillas? Sí, él ya repuso su renuncia también. También, entonces solo falta la comunicación oficial al Tribunal Supremo Electoral. ¿Se está en tiempo todavía? No, el tribunal ya recibió todas estas renuncias hace unas dos semanas aproximadamente y entiendo que el tribunal es quien traslada estas comunicaciones a la autoridad del partido a través de la Secretaría del Central Ejecutivo para que sea el partido quien comunique de regreso al tribunal electoral los nombres de las personas que ocupan los espacios que fueron dejados por renuncia. Bueno, no hay ninguna amenaza suya si no le dan la diputación de retirarse a la Comisión Departamental. Mire, que todo esto es un trabajo voluntario. Yo siempre voy a trabajar por el partido liberal, pero desde luego tiene que respetarse los liderazgos construidos en la lucha partidaria. La unidad pasa por muchos factores y ese es uno de ellos. ¿Por qué ha costado tanto fusionarse? ¿Por qué ha costado tanto todo esto, abogada Gabriela? Bueno, nosotros siempre hemos puesto de entrada nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores intenciones, toda nuestra estructura, toda nuestra organización, todo nuestro deseo por fortalecer la democracia, por hacer el partido liberal y partido de la opción a que vuelva al poder de la nación. Entonces yo creo que esto a nivel nacional es un sentimiento de que anhelamos que el partido se mantenga unido. Pero aquí, como yo lo dije en mi discurso, aquí no hay nadie ha perdido el que ganó el partido liberal y nadie debe sentirse ni más grande, ni más que nadie, ni el más pequeño puede sentirse que es pequeño. Todos somos importantes, todos sumamos. Y dígame qué político no va a desear que alguien que le ofrece participar y trabajar, recibirlo. Así como él bien ha dicho, bienvenidos todos a la ruta de la esperanza. Sí. ¿Es accesible para usted el candidato Luis Zelaya? Este es un informe especial. Pues yo diría que sí, ¿verdad? Yo no lo veo que es una persona inaccesible. Creo que tengo la ventaja que quizás lo conocí previamente como rector de UNITEC, donde yo también laboré como docente. Y eso pues quizás me ha permitido una mejor entendimiento y conocimiento de cómo somos cada quien. Entonces, ¿quién debe de notificar ya es el central ejecutivo el cambio o los cambios? Es en este caso Luis Zelaya como presidente del partido, ¿verdad? Él tiene la decisión y la última palabra y yo la voy a respetar. ¿Pero usted habló con él anoche? No, ayer durante la mañana, sí. ¿Tuvieron reunión? No, le repito, la decisión es de él, la última palabra es de él y sea la decisión que tome, yo la voy a respetar. Bien. Muchas gracias, licenciada Gabriela Núñez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la licenciada Gabriela Núñez ha dejado clara su posición política esta mañana. ¿Quiere nuevamente ser diputada al Congreso Nacional? Ayer no y ahora sí, porque en su momento se habló de que ella sería diputada, pero ella dijo que no le interesaba. Pero ya bajaron los aguas y ahora dice que líderes del partido, alcaldes y candidatos a diputados han estimado conveniente que ella debe de formar parte de la planilla de diputados para el Congreso Nacional por el Partido Liberal de Honduras.